¿Grabando ahí? Vale. Eleni, frente a la escalera. Me vas a subir un pie punto bajo el daño. Y el derecho me lo subes. ¿Me has dicho que todo ok? Todo ok. Ahí arriba vas a pasar miedo. Vale, ahí arriba la ayuda de Puente se parecerá que se disfruta. Pero tú siempre, lánzate. Porque vas a disfrutar. Si lanzas, disfrutas. Si no te lanzas, te quedas con un mal cuerpo. Vale. Sí. Agárrate. ¿Y qué tengo que tratar? ¿Como de cabeza? Agar algo para adelante. Sí. Sí. Falcante más. ¿Sí? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves el agujero? A puta madre la cámara hacia el agujero. De un gran agujero. Me vas a traer, ¿no? No es por maestro. Guillermo, todo que verdad. Vamos allá con conciencia. ¿Vale? Tres, dos, uno, Elena. Tres, dos, uno, Elena. Un saludo. Conciencia. Un saludo. info. Un saludo. Un saludo. De un gran agujero. Tres, dos, uno, Elena. Un saludo. Un saludo. Una. Un saludo. ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios! ¡Helena, qué tal! ¿Qué? ¡Hola! ¡Helena, qué tal! ¡Helena, qué tal! ¡Helena, qué tal! Y la cabeza en mi hombro. ¡Qué impresionante! ¿Qué tal ha ido? Pues muy bien. ¿Te ha gustado? ¿Vas a repetir? ¡No, no, no, no! ¡Qué tal! ¡No, no, no! ¡No, no, no!